Hola, hace unos días le regalaron a mis hijos un muelle de estos, tan divertido. Y acordándome de algo que había visto en un grupo de los que sigo de física en Facebook, grupo con F de física, muy recomendable el grupo de hoy, y muchas otras gente como Jaume, etc., se aprende muchísimo. Hicieron un desarrollo sobre una cosa muy curiosa que pasa con estos muelles y aprovecho para explicaroslo y hacer la explicación con las fuerzas porque es muy sencillo y se puede hacer con lo que se da en bachillerato. Lo que pasa curioso es que si tú dejas el muelle estirado y lo dejas caer, lo voy a dejar ahora en cámara lenta con mi ayudante, veréis que la parte de abajo no se mueve durante la caída hasta que llega la parte de arriba y luego cae todo. Es una cosa que es muy curiosa, lo voy a hacer ahora aquí rápidamente, pero veréis poco, ya os digo que lo voy a hacer en cámara lenta. Entonces ahora veréis cómo esta parte de aquí no se mueve hasta que cae el resto. ¿Vale? La explicación es bastante sencilla, pero como la vamos a hacer ahora en dibujo, quiero resaltar varias cosas. Recordar que este muelle lo vamos a dividir por simplificar en tres partes, el centro, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Vale? En la parte de arriba, si lo estiramos, vamos a poner aquí, si lo estiramos, tiene evidentemente el peso tirándole para abajo, está en la gravedad, tiene el peso, y luego recordar que todos los muelles siguen la ley de Hooke, que es que al estirarlos tienen una fuerza contraria que tiende a contraerlos, o sea, que es proporcional a la extensión, a lo que le estiramos. ¿Vale? Entonces, la parte de arriba del muelle quiere bajar por dos fuerzas, una el peso y otra el del propio muelle que le tira para abajo. ¿Vale? Ahí hay dos fuerzas que tiran para abajo. Bueno, si pensamos en la... Voy a sujetar en la mitad. Si pensamos en la parte de abajo, ¿vale? La parte de abajo tiene también el peso, ¿vale? Pero lo que permite que no se caiga al suelo es la fuerza del muelle, pero en este caso la fuerza del muelle tira para arriba. ¿Vale? Sigue siendo menos Kx, ¿vale? Pero tira para arriba. Y evidentemente, si ya no baja más, es porque ese peso y esa fuerza del muelle se han equilibrado. ¿Vale? Entonces, fijaros que tenemos esta parte azul, esta parte de abajo, donde hay dos fuerzas equilibradas, el peso y la fuerza del muelle, ¿vale? Una hacia abajo, la fuerza del muelle para arriba, ¿vale? Luego tenemos la parte de arriba, donde tenemos dos fuerzas que tiran para abajo, y el centro, que realmente no tiene ni fuerzas para arriba ni fuerzas para abajo, solamente el peso, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hacer la disección de las fuerzas y la explicación, que es muy sencilla. Aquí tenemos en la pizarra un pantallazo de lo que estaba pasando. Y vamos a dibujar las fuerzas, ¿vale? Vamos a poner las fuerzas en cada lado. Si suponemos esto más o menos el centro, ¿vale? Y tenemos aquí esta parte de abajo. Hemos dicho que en esta parte de abajo actúa una fuerza que es el peso. Hemos dicho que actúa una fuerza que es el peso, pero también actúa una fuerza del muelle. Y en este caso, el peso es igual a la fuerza del muelle. Así que, esta parte de abajo no se mueve porque está en equilibrio. La parte de arriba tiene una fuerza que es el peso y otra fuerza que es la del muelle. Y en este caso, aquí arriba se suman porque van en la misma dirección. Y en el caso del centro tenemos una fuerza que es el peso que va cayendo. Por eso, cuando mi ayudante suelta el muelle, la parte de arriba se acelera mucho. Recordad, la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración, ¿vale? La parte de arriba que tiene más fuerzas sumándose se acelera más. La parte del centro va bajando también, pero más despacio. Y la parte de abajo del todo está en equilibrio hasta que todo y no se mueve porque la suma de las fuerzas, en este caso, es cero. Incluso, suma de las fuerzas es cero, incluso cuando lo hemos soltado. Hasta que cae todo el muelle, se vuelve todo uno y entonces cae por el propio peso del muelle. Esperemos que así se explique este efecto tan curioso.